Bueno, Delvis, vienes desde Samaná. Así es. Tú eres periodista allá en la comunidad. Sí, en las terrenas. Pero además eres abogado. Estoy en conclusión de mi carrera de Derecho. De tu carrera de Derecho. Así es. Bueno, durante mucho tiempo has estado estudiando este problema. Porque este es un problema que afecta a la comunidad. Sin lugar a dudas. Yo entiendo que es el problema que más incertidumbre social genera en esa zona. Estamos hablando de cuáles serían los municipios o comunidades afectadas. De manera directa, esta zona impacta hacia las comunidades de San Francisco. Que se comunica por ahí Arenoso, Villarriba y otras comunidades de la provincia de Duarte. Las Terrenas, Samaná, Sánchez, Las Galeras, Arroyo Barril, El Limón. Y entonces hacia la Franja Norte nos encontramos con Agua, Río San Juan, Cabrera. E inclusive mucha gente transita por ahí hacia Puerto Plata. Entonces, la situación ahora. O sea, ¿cómo lo ve la gente? Sabemos que hay un incremento en el precio del peaje. La vida cotidiana de la gente se trastorna. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta ir a Samaná? En este momento, debo confesarle a mi gente, a nuestra gente, que mi carro consume menos de combustible que lo que tengo que pagar de peaje. ¿Qué? Sí. Hay amigos que tienen buses de 54 pasajeros, Edith. Y para el pago del bus, en la agencia donde lo compran, pagan menos que lo que pagan por peaje al mes. Además, es un verdadero abuso. Porque estamos hablando que además de que el Estado tiene que regalarle cada año una cantidad exorbitante por concepto de peaje sombra, es el peaje más costoso de la República Dominicana. ¿Y que va en incremento? Se incrementa todo. Vamos a ver cuánto cuesta el peaje sombra en República Dominicana. Hay un trabajo que hizo la periodista Nuria Piera, ahora en el mes de enero, a propósito de su incremento, que está trayendo en cierto modo desasosiego a esta zona, y que cuando regresemos, después del reportaje de Nuria, vamos a conversar con Edith para que nos cuente cómo se está organizando la gente y cuáles son las cosas que ustedes están esperando. Así que vamos a verle. Entre los años 2008 y 2011, el Estado Dominicano puso en funcionamiento la autopista que conectó a Santo Domingo con Samaná. La obra se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue la autopista del Nordeste, cuyo nombre real es Autopista Juan Pablo II, inaugurada en 2008 con una extensión de 106 kilómetros, que va desde kilómetro 20 de la autopista de las Américas, Santo Domingo Este, hasta el denominado Cruce de Molinillo en Samaná, que conecta la vieja carretera Nagua-Samaná. Su costo fue de 154 millones de dólares. La tasa promedio para esa época era de 34 por 1, lo que implica una inversión de 5.236 millones de pesos. La segunda vía, bautizada con el nombre Boulevard Turístico del Atlántico, comenzó a funcionar en 2011. Esta abarcó tan solo 23 kilómetros, iniciando en la carretera Nagua-Samaná y conectando el municipio turístico Las Terrenas. Su costo fue de 151 millones de dólares. Para la época, estaba el 38 por 1, lo que implica que el valor sería de 5.738 millones. Ambas carreteras, si se suman, costó, según los medios de comunicación en ese momento, 10.974 millones de pesos. Fueron construidas en el país a través de una concesión vial, un mecanismo de financiamiento bastante común en América Latina. Este modelo establece que la compañía concesionaria se compromete a construir la infraestructura y el concedente, es decir, el Estado, entrega como forma de pago los ingresos de peaje recaudado por dicha obra. Según el contrato inicial, la concesionaria se comprometería a aportar el 80% de la obra, mientras el Estado, representado por obras públicas, se encargaría del restante 20%. Si el Estado se olvida de esa vía por 30 años y las reparaciones mayores, que es lo que la convierte, la pone a punto de nuevo, como si fuese nueva. Para la construcción de la primera fase, el Estado dominicano, representado en ese entonces por el ministro de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, firmó en el 2001 el contrato a nombre de Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento de la Autopista del Nordeste, con la concesionaria Autopista del Nordeste, Seporá, representada por el colombiano Luis Fernández Jaramillo Correa, un empresario de la construcción y político de alto rango, que se desempeñó en su país como ministro de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores, que además, desde 1999 hasta su muerte, fue el presidente del grupo Odinsa S.A., entidad que ganó el concurso público internacional de la autovía convocado en 1998. En ese momento, no era el mejor contrato para el interés nacional, básicamente porque yo entendía que la concesión era muy laxa, era muy flexible y generaba demasiada rentabilidad para la inversión privada, no tanto así para la pública. Odinsa es una de las principales accionistas de esta empresa que se creó para la autopista, la llamada Autopista del Nordeste. De igual forma, se creó otra compañía, llamada Boulevard Turístico del Atlántico, para la parte de la carretera que va hasta Las Terrenas. Ambas empresas tienen los mismos dueños o parecidos. Según esta certificación, vemos que la autovía del Nordeste tiene como accionista en el 2001 a Grotco, que también es de origen colombiano, y las empresas dominicanas Consorcio Remix, el ingeniero N. Chalhú y Asociados S.A., y por último los señores Narciso Chalhú Rizic, Alfredo Delfino y Gustavo Rodríguez Guzmán. Diversos accionistas entraron y salieron a lo largo de estos años hasta cerrar en 2017 con una accionista mayoritaria llamada Autopista del Nordeste, entre comillas Caimán LTD. Que sea dicho de paso, esta no aparece en la Cámara de Comercio del Santo Domingo. Luego de la firma del contrato, la construcción de la obra se ejecutaría entre el 2006-2008, la primera fase y la segunda entre el 2009 y 2011. Y quedaría como mano ejecutoria de ambos proyectos el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. En el contrato de concesión que poseemos, el Estado se comprometía a ceder el 100% de los derechos de recaudo de los peajes, según establece en su artículo 10. El contrato tiene una duración de 30 años. También la compañía tenía que encargarse de recaudar estos peajes y mantener la obra. El propósito idílico y legítimo era que como Samaná es un polo importantísimo de desarrollo turístico y antes de la autovía las líneas de acceso eran Cotuí o San Francisco de Macorís, el camino era autotuoso. Entonces tú no puedes desarrollar un polo turístico cuando las vías de acceso son terribles. Pero este acuerdo también establecía que el Estado debía pagar un ingreso mínimo garantizado, es decir, conocido comúnmente con el nombre de peaje sombra, que protegiera la inversión privada en caso de que el flujo vehicular no fuera suficiente. Este peaje sombra se estaría pagando a lo largo de los 30 años, o sea, hasta el año 2038, debido a que el cobro de peaje inició en 2008, ya que si el flujo vehicular no generaría los suficientes ingresos para mantener el equilibrio económico y financiamiento del contrato, el peaje sombra debe seguir. O sea, es una especie de subvención que hace el Estado dominicano a esta compañía por haber construido la carretera. Hasta este momento el pago de peaje sombra ha sobrepasado los 2 mil millones de pesos por año, equivalente a unos 225 millones de dólares. Calculado la tasa de cambio promedio serían unos 10 mil 125 millones de pesos. Este monto es independiente de los ingresos por peaje de tránsito que tiene la concesionaria, es decir, que en teoría simple, la inversión inicial de ambas fases podría decirse que ya está pagando. Lo que se hace es que todo lo que ingresa trimestralmente se suma y se resta de lo que hay que pagar en ese trimestre en particular. Si hay una diferencia a favor de los concesionarios es que se produce el peaje sombra. Explica que el gobierno sabía que sería obligatorio pagar el peaje sombra porque inicialmente la cantidad de vehículos no sería suficiente, con lo que no se contaba era que se extendiera como lo ha hecho. Hay una situación de que tenemos ya 10 años y se está pagando peaje sombra. O sea, el trabajo que se había hecho original y que se nos presentó indicaba que eran 7 años de peaje sombra. Ahora se ha aumentado, no se ha disminuido el peaje sombra y se sigue pagando peaje sombra. El funcionario refiere que el estudio de tráfico que el Estado tomó como base para evaluar la rentabilidad del proyecto al país y aprobarlo, le fue concedido en 2005 a una compañía norteamericana llamada Lewis Burger Group, presentando esta un panorama idílico que hasta ahora no se ha cumplido. Las previsiones que estableció el estudio de tráfico señalaban que en el escenario más probable, en el año 2018, cruzarían un total de 34.124 vehículos diarios, es decir, 12.455.260 vehículos en el año. En las tres estaciones de peaje hasta Samaná. Pero el flujo real fue de 4.251.846 vehículos, lo que quiere decir que los 2.588 millones de pesos presupuestados para pagar el peaje sombra en 2018, fue para compensar que por la vía dejaron de pasar más de 8 millones de autos. Ahora, lo que también se explicó fue que al cabo de la concesión, la concesión iba a tener una situación de gana-gana. ¿Por qué se decía eso? Bueno, porque se habían calculado también los impuestos que debía pagar la concesionaria y se habían calculado también los gastos de operación y mantenimiento que el gobierno, el Estado de Bogotá, no tenía que incurrir en ello. Contrario a lo pronosticado, este presupuesto del peaje sombra ha escalado de 1.339 millones en 2013 a 2.588 millones en 2018. Para este año son 3.566 millones de pesos, lo que el Ministerio de Obras Públicas tiene destinado para el peaje sombra ha coincidido en el presupuesto nacional. Esto es, sin incluir, como ya habíamos dicho, el cobro de los peajes de los reales carros que han pasado por ellos. Son de esos contratos que se hacen con alegría, con la facilidad de que alguien viene y dice yo construyo y hago, pero no se miden las consecuencias del costo a largo plazo. A todo esto también ha aumentado el peaje para los usuarios. Al inicio de la construcción de la carretera del Nordeste, en el 2008, los vehículos livianos pagaban desde Santo Domingo hasta Rincón de Molinillos unos 325 pesos, es decir, 650 de ida y de vuelta. Justamente un día antes de realizar este reportaje, el precio por cada peaje se disparó de nuevo, lo que es una constante en estas vías. Esto significa que ahora hacer el mismo recorrido de Santo Domingo a Samaná cuesta 984 pesos ida y vuelta. Pero esto no es todo, pues esto no incluye las terrenas, que con el último aumento de 19 pesos en solo este peaje, se debe pagar ahora 571 pesos de ida e igual cantidad de vuelta. O sea, este paseo cuesta 1,142 pesos ida y vuelta. Y si se suman los 984 que se paga por transitar de Santo Domingo a Samaná, serían 2,128 pesos de Santo Domingo a las terrenas ida y vuelta. El costo del peaje pareciera ser excesivo, incluso pareciera ser intencional, de manera que los ciudadanos eviten transitar por ahí. Su equivalente en dólares es de 42 dólares, a la tasa actual del 50% por uno. Esto nos coloca como uno de los países más caros de América Latina pagando peajes. Y no tan por debajo de lo que se paga en México, Acapulco, que son 64 dólares ida y vuelta, en una distancia superior a los 300 kilómetros, casi tres veces más que Santo Domingo a las terrenas. Colombia sería el tercer país con el peaje más caro de la región. Paga 3.1 dólar por cada estafeta de peaje. Y hasta ha generado protestas. El alto precio que se paga por cruzar en estos cuatro peajes es un motivo para que muchos conductores prefieran no viajar por esta vía. Sin embargo, las estadísticas establecen que en estos cinco años la cantidad de vehículos han ido en aumento de 3 millones en 2014 a 4.4 millones en 2018. Y sin embargo, el peaje Sombra también ha mantenido un aumento sistemático cada año, no se entiende. En estos cinco años, el flujo vehicular fue de 19.107.983. En este contrato, que debemos denominarlo como un contrato estafa, está diseñado para la acumulación, para el enriquecimiento y para transferir importantes recursos públicos a esta empresa. Que ese contrato tiene de entrada un error, a mi juicio, con los negociadores del gobierno dominicano, del Estado dominicano. Que primero, no planificaron adecuadamente el flujo de vehículos que podía haber por esa vía. Segundo, no negociaron correctamente el costo en los 30 años que podía tener esa vía. Y quizás se hizo muy alegremente y el país lo está pagando. No existe la claridad de cómo predecir, calcular cuánto va a terminar siendo el costo de esta obra. No hay forma. Desde el 2013, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha sido uno de los principales críticos del pago Sombra a la carretera Santo Domingo-Samaná. En diversas ocasiones y cada vez que toca el tema, ha insistido que este acuerdo, que sale del presupuesto de la institución, no representa el interés nacional. El ministro Gonzalo Castillo, desde que inició su gestión, se ha referido a la necesidad de revisar ese contrato. La sociedad no está esperando más declaraciones del ministro. Se están esperando hechos concretos. Se han realizado auditorías, revisiones legales, conversaciones con la compañía, pero todo indica que rescindir este contrato no es simple y que las consecuencias pueden ser importantes para la seguridad jurídica del país. Yo diría que lo más aconsejable en esto sería seguir negociando con esta empresa para ver cómo podemos llegar a un acuerdo más razonable, o en el tiempo o en el financiamiento. Porque nosotros no podemos fabricar los vehículos para decir que vamos a tener un flujo de tránsito por ahí que nos va a permitir en lo que falta de pagar no tener que recurrir al presupuesto nacional. Perzo Maldonado también argumenta que terminar de manera unilateral del proyecto afectaría la imagen internacional del país. No hay un acuerdo fácil de decir, bueno, yo te pido y tú me das. Sobre todo cuando el otro sabe que tiene su contrato con garantías internacionales ratificado por el Congreso del país. Es un acuerdo sumamente formal que no es fácil deshacerlo. Quienes diseñaron ese contrato para ese robo lo hicieron con todo el conocimiento, con toda la intención y conocimiento normativo para lograr un contrato como el que tienen. Esta obra tuvo dos modalidades de inversión. En la primera, la de la autopista del Nordeste, se hizo mediante la colocación en el mercado internacional de bonos corporativos por un plazo de 20 años. En la segunda etapa, entró el Banco Mundial a través de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, organismo que aseguró la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná. En el caso de Santo Domingo-Samaná, se hizo un roadshow que se vendieron bonos en el 2006, hace 12 años. Esos bonos, no se sabe ahora mismo en manos de qué bonistas están y obviamente eso dificultaría bastante el proceso. La noción que se ha desarrollado siempre es que como una inversión significativa del sector privado, había que conseguir un punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio ha sido demasiado equilibrio para la inversión privada y un profundo desequilibrio para el gobierno central. La concesionaria que lleva la autopista Santo Domingo-Samaná es quien tiene las cuentas de la cantidad de vehículos que realmente transitan y los ingresos que recaudan por peaje. El Ministerio de Obras Públicas se entera de estos datos mediante aforos que se celebran con la empresa cada tres meses. Creemos que la modalidad de concesiones es como en América Latina y muchas veces hasta positiva porque garantiza el financiamiento, obras entregadas a corto tiempo y mantenimiento de la misma. Pero también sería positivo que se ejecuten los controles debidos para que estas empresas no se queden con un dinero que sale del presupuesto nacional y que bien se podría utilizar para construir otras vías más. Debería ser un contrato ganar y ganar.